Una nena sencilla, como arcángel la maravilla Me gusta cuando tú te arrodillas, yo te llevo a doscientas millas Yo te voy a dar lo que me pidas, tú a mí no me podrás olvidar Yo quedo loco cuando te pones a bailar, ni a mí pensar te voy a denodar Que no soy mamá y sola, que yo no quito, te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá, que yo soy tu matacola Como la bobola, como la marisola, que yo no quito, te puedo enrolar Que no se me explica, lloro tú, papá, que yo soy tu matacola Como la bobola Dale, mami, tocate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar Dale, mami, tocate, con la mano en la pared Desde que yo te probé, no te podí olvidar Odio olvidarme de ese culo, si voy pa' tu casa yo me salto el muro Baby, baby, tú estás rica, te lo juro No te quiero perder, vámonos pa' lo oscuro Tengo reservado el hotel, mamita, pa' metértelo en lo oscuro Dime si tú quieres beber, si te pido mojarte y lo hacemos duro Yo no sé qué tiene que me deja loco a meta, baby Yo no he visto los victorias, la pongo a pegarla, baby Que no fuimos mal y solas, que yo no he visto y te puedo enrolar Te traje, te peleo pa' bailar Véngame ni a la cola, que es que estás tora Mami, rica, tú sabes dónde estoy Maligroso como fue, para dártelo hoy Yo lo matro, esto en yo voy Te lo asoto, mi dolor Pero interesante Me gusta lo maleante Que este hermano te cante Para, para, para que feliz tú te levantes Te quiero, te bailo Que reggae, te mando Te quiero, te bailo Acércate si me da bailarlo Y otra vez, DJ Nico, perdone Gracias por ver el video.